Amigos de TelevisaDeportes.com, gracias por hacer clic, por mantenerse en línea. Arranca la jornada uno de la Liga MX y viajamos hasta el estadio de la Corregidora para revisar las imágenes más importantes del duelo entre Querétaro y León, que casi un clásico regional. Así arrancaba José Alfredo Peñalosa sancionaba correctamente esta infracción de Ripa sobre Otoniel Arce. Y Hernán Darío Burbano, el colombiano Elpiri Burbano, sería el encargado de transformarlo en gol. Uno por cero estaba ganando la fiera en su regreso a la primera división luego de más de 10 años en la Liga de Ascenso. Ahí está la impecable forma de ejecutar, engañando al guardameta uruguayo Castillo, que por cierto estaba realizando su debut en el fútbol mexicano. En esta acción, el León se iba a quedar con 10 elementos, la jugada se ve aparatosa, roja directa para Nacho González, el jugador argentino. Sin embargo, ya en la reiteración, nos queda la impresión de que termina siendo exagerada la determinación del árbitro central. Así es que en ese momento, el conjunto de León se quedaba con 10 elementos sobre el cierre del primer tiempo. Carlos Eberbueno, en su regreso también al fútbol mexicano, después de seis meses con el conjunto de San Lorenzo, la desperdiciaba. Una más para el conjunto de Querétaro, Carlos Bueno con el servicio, muy bien Melitón Hernández. Después, el Guameru García Jr. y sobre la línea prácticamente, la salva Johnny Magallón. La duda clara acerca de dónde le pega la pelota al ex jugador de las Chivas. A mi juicio, extiende el brazo y es ahí justamente donde le pega, por lo que se debió haber sancionado. Pero, infracción ahí, estamos viendo la mejor de las reiteraciones, el brazo despegado del cuerpo. Sin embargo, el árbitro central, José Alfredo Peñalosa, no consideró que esa acción fuera una mano. Y después, en esta acción, la infracción de Mascorro. Sobre el jugador uruguayo Diego Guantavino, habían ingresado los dos como elemento de relevo. No hay ningún tipo de duda. El jugador lo trastabillea. Yo considero que incluso era acción de último recurso, por lo que se debió haber expulsado. El árbitro solo le mostró amarilla. Carlos Vuelo no estaba al 100%, acusaba un problema muscular y se reflejó claramente en su ejecución. Fue muy mala la manera de definir del jugador uruguayo surgido de Peñarola. Y esta le muestra la zona. Y muy bien, Melitón Hernández. Después, ya en el desarrollo de los últimos minutos, el conjunto de León tendría al menos dos oportunidades más. Esta con el disparo, que era muy bien tapado. Y en esta acción, Marco Jiménez, también por roja directa, se iba a ir expulsado. Ahí está la determinación del árbitro. Observamos la reiteración. No hay ningún tipo de duda. Es una violenta infracción que el árbitro ha juzgado en esta ocasión correctamente. Y sobre el final del partido, el Chapo Montes, habilitando de esta manera a Edwin Hernández, dos exjugadores del conjunto del Pachuca, la muy buena jugada y la mejor definición. Así, el festejo de Gustavo Matosas y todos y cada uno de los integrantes de León, incluida su afición que se desplazó en gran medida al estadio de la corregidora. Ahí estamos viendo la reiteración de la muy buena acción individual y la definición. Dos por cero ha ganado el conjunto de León en su regreso al máximo circuito. Al final, desafortunadamente, algunos incidentes en la tribuna y también en la cancha. Gracias por hacer clic, por mantenerse en línea. Ha ganado el conjunto de la fiera.